Guataca Con sus canciones fue muy querida, de muy sentida alegre canto Soy guajir carretero, guampa, y en el campo vivo bien Que soy guajir carretero, guampa, y en el campo vivo bien Porque el campo es el edén, guampa, más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte Me voy al traborrador, guampa, a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 ¡Gracias!